Eres un milagro, un programa de un milagro cada día presentado por mí, Christian Misch. ¡Empezamos! Hola mi querido amigo, bienvenido a este programa de Eres un milagro, a esta nueva semana en la cual, pues bueno, voy a introducir un tema que creo que te va a gustar, así que te dejo ya con el milagro de hoy para que descubras el tema del que estoy hablando y ahora en un rato vengo y seguimos pues ya introduciendo esta semana y el tema de hoy. ¡Hasta ahora! ¿Te has sentido alguna vez insatisfecho con tu vida? Quizá no todas las áreas de tu vida, pero sí con algunas que parece que no eres capaz de cambiar. De hecho, ¿sientes como si tu vida fuese una carrera continua de cosas por hacer una después de la otra? Muchas veces, parece que no tenemos tiempo ni de parar un momento para pensar. Los días están plagados de cosas por hacer y antes de que nos demos cuenta ya ha llegado la noche y después comienza un nuevo día con sus quehaceres y vuelta a empezar. Vivimos en una sociedad acelerada, tan acelerada que en ocasiones perdemos la perspectiva de lo que es realmente importante. Esto, sin embargo, no es algo nuevo. Si bien es cierto que ahora parece que todo va más rápido, el ser humano siempre ha tenido problemas para discernir entre lo que es realmente importante y lo que es más secundario. Cuando pienso en esto, siempre me viene a la mente la historia de Marta y María, las hermanas de Lázaro. Las dos conocían a Jesús y las dos querían agradarle, pero hubo una de ellas que, en palabras de Jesús, escogió la buena parte, mientras que la otra ni siquiera se había dado cuenta de que se encontraba en el lado incorrecto de la ecuación. Eso nos pasa a nosotros también. A veces nuestras decisiones nos llevan a vivir de manera estresada, agotada, incluso frustrada. Intentamos hacer las cosas bien, pero al final tenemos siempre esa sensación de que hay algo que se nos escapa, hay algo que debemos estar haciendo mal. Querido amigo, a lo largo de esta semana quiero ayudarte a darle una vuelta a esta situación en tu vida para que tú también seas de aquellos que escogen esa buena parte. ¿Estás listo? Te invito a que ores conmigo ahora dentro de un rato. Eres un milagro y yo soy tu amigo, Christian Misch. Mi querido amigo, me encanta esta historia de la Biblia de Marta y María porque realmente creo que hace referencia a muchas de las cosas que nosotros experimentamos muchas veces como hijos de Dios. Y de hecho, como te decía en la reflexión, me encanta el hecho de que Jesús habla acerca de la buena parte, la cual no le será quitada. Y de hecho, a lo largo de esta semana vamos a analizar un poquito esta situación entre María, entre Marta y cómo y por qué. La verdad es que pues la actitud que tuvo María es la que fue bendecida y de hecho, como le dice Jesús, pues no le será quitada esa parte, no le será quitado el beneficio de estar ahí. Sin embargo, pues Marta estaba afanada y turbada. Y a veces en nuestra vida, mi querido amigo, estamos un poco así como Marta. Somos como Martas de la vida que estamos pues todo el tiempo intentando hacer cosas, estresados, preocupados, intentando avanzar, intentando hacerlo uno y lo otro. Y es cierto que es muy importante y es bueno el que podamos, que tengamos sueños, visiones, proyectos, que avancemos con sabiduría, que seamos capaces de trabajar de una forma eficiente. Todo eso realmente es estupendo. Es algo que tenemos que hacer para crecer en todas las áreas. Pero al final, mi querido amigo, el tema está en que necesitamos tener esa sabiduría de estar a los pies de Jesús, que es un poco lo que vamos a ver durante esta semana. Aquí puedes ver que María estaba a los pies de Jesús. Estaba escuchándole en lugar de hacer 50.000 cosas. Y en nuestra vida como cristianos podemos hacer 50.000 cosas, pero lo mejor que podemos hacer, sin ninguna duda, es estar a sus pies. Y hay veces que las 50.000 cosas nos ponen nerviosos, nos hacen estar en angustia y al final nos llevan a no pasar tiempo con Dios. ¿Sabes lo que pasa entonces? Que estamos todo el tiempo apagando fuegos, todo el tiempo intentando hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro, para ver si conseguimos. Y al final perdemos esa relación, esa bendición, la bendición que viene de estar con él, la bendición que viene de creer en sus milagros y de estar totalmente lleno de la presencia de Dios. Así que, mi querido amigo, te quiero animar a que puedas empezar a cambiar. Durante esta semana que me gustaría hablar contigo acerca de este tema de Marta y María, pues me gustaría que pudiésemos realmente analizar bien este pasaje, extraer todas las claves y que, de hecho, que tengamos también una parte más práctica en la cual podamos empezar a ver cambios reales en nuestra vida, en los que podamos empezar a realmente crear buenos hábitos, que nos permitan crecer en todas las áreas y que en ese aspecto nos permitan también, como en el caso de María y de Marta, que nos permitan también desarrollar en nosotros una actitud que nos permita en ese aspecto estar más cerca de Dios, experimentar su presencia y ver su gloria a nuestro alrededor. Porque al final esa es la clave, poder ver cómo Dios se mueve y hace cosas preciosas en nuestras vidas. Así que, mi querido amigo, te quiero animar a que en este día puedas sentirte totalmente libre, que puedas dejar a un lado todo lo que te quiera cargar, lo que te quiera poner temores, resquemores. Déjalo a un lado. De hecho, todo aquello que te quiera afanar, como veíamos en el caso de Marta. Déjalo a un lado y empieza a recibir esa paz, esa paz, ese gozo del Espíritu Santo, de saber que Él está contigo, que Él está obrando, que Él va a hacer algo increíble. Y pues nada, mi querido amigo, te dejo ya con esta reflexión. Voy a orar por ti y ahora pues ya vamos, seguimos con todo. Señor, te doy muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos. Señor, que cada uno de ellos pueda ser tocado, transformado por ti, que cada uno de ellos, Señor, pueda experimentar tu gracia. Señor, que pueda experimentar cómo tú estás obrando, estás haciendo cosas preciosas en sus vidas. Y te doy gracias, Señor, porque en ti podemos ver cosas realmente impresionantes. Señor, te doy gracias por ese amor tan precioso, Señor, por tu gloria. Y te doy gracias, Señor, porque en ti somos más que vencedores y tenemos autoridad contra cualquier forma de tinieblas. Gracias, Señor, porque en ti podemos no vivir en ese afán y en esa angustia, sino venir delante de tu presencia y estar a tus pies, Señor, y obedecerte y servirte y esperar en ti, Señor, hasta que nos muestres claramente qué pasos dar. Guíanos en todo, Señor. Ayúdanos y que en cada momento podamos experimentar más y más de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi querido amigo, que el Señor te bendiga grandemente. Ya sabes que te veo aquí mañana, como todos los días. Que el Señor te bendiga muchísimo, que tengas un día extraordinario y que no olvides ser un milagro para alguien hoy. No olvides hablar de Jesús o poder dar un paso o hacer cualquier cosa que Dios ponga en tu espíritu para que mucha gente sea tocada y bendecida. Que el Señor te bendiga grandemente. Hasta luego. Hasta mañana.